PEDICIONES, NOTICIAS, PASEMOS A ELLAS Comenzando con las noticias, aquí tenéis una preview de lo que nos dieron para esta semana en Destiny. Nos dijeron que habrían más puntos de nivel en pruebas de Osiris, también una de los biles sería el asalto semanal, uno de los nuevos, y control e impulso regresaría a Grisor. Antes de continuar con el reset importante, hoy, durante el 29 de marzo, lanzarán una nueva actualización, el Hotfix 4.0.0.5, los jugadores los echarán de las actividades un cuarto de hora antes del reinicio semanal, y recordad que han cambiado la hora, así que en España es a las 7 de la tarde de España, y en México, si no me equivoco, sigue siendo ahora a las 12 del mediodía, y si me lo podéis confirmar en los comentarios mejor, porque el cambio de hora marea un poco, pero sí debería ser a esa hora, a la hora del reset. Dicho eso, tened en cuenta que lanzarán todas las partes más tarde, y como no, las cubriremos aquí en el canal, así que no os perdáis el vídeo de más tarde tampoco. Ahora, Bungie Health no solo nos ha dicho eso, nos ha dicho también más recientemente que han deshabilitado el casco exótico Blind Ranger. Es el casco exótico para cazador, explorador de plagas, y lo han bloqueado por un error, algún glitch, algún exploit que han encontrado con el casco y del que se estaban aprovechando. A su statement oficial es que debido a un error lo han deshabilitado, y de nuevo probablemente estaban sacándole demasiado partido quizás en el aspecto competitivo, para hacer ciertas cosas en el PE, de cualquier modo está bloqueado, os informaré en cuanto lo desbloqueen. Luego, por otra parte, y ahora sí, pasando al reinicio semanal, una de las novedades de la semana es que tenemos el desafío, el segundo desafío de la incursión, juramento del discípulo. Este tomará lugar en el encuentro del cuidador. Se llama Base Information, o Información Base, y suponemos que tendrá que ver con que cada guardián necesitará recoger y insertar los símbolos de las alas. Se llama Base Information, o Información Base, y teniendo en cuenta que se trata de información y los símbolos hay que insertarlos y tal, creo que sí, muy posiblemente trate de eso, aún no está confirmado, os lo confirmaré cuando así sea, pero por ahora tomad eso en cuenta, hasta que se confirme, probad haciendo eso, que cada guardián inserte símbolos y que no se repitan. Abajo a la izquierda, en la pantalla, podréis ver si falláis el desafío, dirán desafío fallado, así que si estáis durante las primeras horas, que aún nadie lo sabe y queréis probar, pues id vigilando esas cosillas, id probando y con suerte lo conseguiréis, suerte con ello. Ahora, en cuanto al desafío de cámara de cristal, si es que vais a dar recaña, esta semana tenemos el de los oráculos, que nos piden rotar a izquierda o derecha, de oráculo a oráculo, básicamente para no dispararle al mismo oráculo durante todo el encuentro. Si vas rotando cada oleada de oráculos hacia un lado, pues no hay problema, y si lo completáis en dificultad, maestro, esta semana os llevaréis el francotirador perdido en el tiempo. Podéis verlo de fondo en pantalla, no solo es un muy buen francotirador cinético principal, sino que además también puedes ponerle el modificador adepto experto, y además también cuenta con una cuarta columna de ventajas, es top francotirador, es diría que el mejor principal. En PvP no lo he usado mucho, pero también es un arma que usan bastante en PvP, de cualquier modo destaca más en PvP, ahí podéis ver el PvE, está valorado en 4 con 1, y en el PvP 3 con 3, de cualquier modo muy buen francotirador, suerte para que lo consiguieras. Por otra parte, y como cada semana tendremos nuevos desafíos de temporada, estaremos en la semana 6, de cualquier modo y para poneros un ejemplo, cada semana contamos con perspicacia, si os fijáis este desafío me da perspicacia, y eso sirve para mejorar la mesa de guerra y obtener las distintas ventajas, así que contad con que esta semana también podréis mejorar usando perspicacia y obtener otra de esas ventajas. En cuanto a los desafíos, esta semana tendremos solamente 5 desafíos, y son los siguientes. El primero nos pide completar el campo de batalla en dificultad legendaria en el Cosmodrome, es decir, el campo de batalla Xeops, dificultad legendaria en el Cosmodrome. El siguiente nos pide derrotar a básicamente guardianes en el campo de batalla Xeops, en el Cosmodrome en particular también. El siguiente nos pide hacer una obra maestra de cualquier pieza de armadura, puede ser un distintivo mismo. El siguiente nos pide stunear campeones, y finalmente el último nos pide adquirir el ornamento para la escopeta de temporada del Crisol. Si ya obtenéis la escopeta de Gambito, Crisol o la Vanguardia, eso da igual, luego podréis obtener los ornamentos. En este caso tendréis que conseguir el de Shaxx, el de Crisol. Y esos son los desafíos de esta semana. La semana pasada ya completamos el triunfo Lépido, pero el de todas las polillas esta semana no va a haber nuevas, aunque las estéis esperando, ¿vale? Pero si os interesa completar el triunfo, os subí un vídeo reuniendo la localización de cada una de ellas, de las 10, mostrando también con marcas de tiempo cuál es cada una de ellas, por si solamente os faltan un par de ellas, por ejemplo. Así que si os interesa, checad ese vídeo. Continuando con las novedades, como os he dicho, este fin de semana tendremos niveles extra en pruebas de Osiris, es decir, que será más fácil subir rangos. Habrá que ver qué godroll tenemos este fin de semana, si es que hay alguno, ¿vale? Porque las ventajas de las armas de los rangos también rotan cada semana, ¿vale? Y si merece la pena, pues a farmear, lógicamente. Será de las mejores semanas para hacerlo. Al margen de eso, os recuerdo el modo de juego de Crisol. Esta semana va a ser Control e Impulso, el mejor modo de juego para sacarte bajas con lanzagranadas o con cualquier arma que te cueste conseguir bajas. Porque ahí puedes matar de básicamente dos tiros. Necesitas bajas con arco, bajas con granadas, bajas con lanzagranadas o armas que te cueste, pues en este modo te será mucho más fácil. Ahora, pasando a sectores perdidos, os recuerdo, estos cambian todos los días, ¿vale? Y hoy, martes 29 de marzo, lo tendremos en Descanso de Afelión, recompensándonos con guantes exóticos. Recordad, estos cambian todos los días, pero hoy lo encontraremos aquí. Y si estáis buscando el desafío ascendente, esta semana también se encuentra en Descanso de Afelión. Recordad que tenéis que entrar, utilizando la pintura de Floreto de Reina, para poder ver el portal, entrar y completar el desafío. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Al margen de eso, ¿cómo no? Se reiniciarán todas las recompensas poderosas, Eidon de todo tipo, ¿vale? En cuanto al CLM, destacar también que tenemos las nuevas recompensas del modo leyenda, ¿vale? Y también estas de aquí, las poderosas. Y también, muy posiblemente, veamos algo nuevo de diálogo. Cada semana hemos tenido diálogo. La semana pasada no ocurrió nada, pero sí tuvimos diálogo, así que checad eso a ver qué nos dicen. Y más tarde también lo cubriremos, junto con las notas del parche de las noticias, si no os perdáis ese vídeo. Pero continuando, esta semana, en cuanto al Mundo Trono, en cuanto a la misión semanal, hoy tendremos, dejad que os la muestre, el ritual, ¿vale? La última misión de la campaña en la que os enfrentáis a Sabazún, pero en dificultad leyenda, ya bueno, cuando vayáis a la versión semanal, podréis escoger entre héroe, leyenda, maestro, pero esta es de las más difíciles en general, así que suerte con ella. En cuanto al manantial, hoy será manantial defensa, ¿vale? Y nos recompensará con el francotirador. Recordad que esto tiene una rotación diaria, ¿vale? Pero durante todo el martes, todo el día de hoy, podréis obtener el francotirador en modo defensa. Como no, se reiniciarán los hitos de Vox Obscura, el resto de desafíos, incluyendo el de Finch, el de altares de reflexión. Cuanto altares, probablemente obtengamos nuevo lore, posiblemente, os lo comentaré si es que lo hacemos, ¿vale? Y también, por cierto, tenemos el desafío de incursión, que no se os olvide. Os recuerdo también que el loot de retos de la eternidad, un rota cada semana, ¿vale? Y las armas y armadura que veáis esta semana serán las que podréis farmear el resto de la semana. Y en cuanto a la vanguardia, en cuanto a asaltos, esta semana tendremos el ocaso de Cuna de los Viles, la primera vez que tenemos ese asalto de caso, así que estará guay, estará fresco jugarlo. Y os recuerdo que la próxima semana, el 5 de abril, regresa la dificultad Gran Maestro para los asaltos de ocaso, y preparándose en cuanto a nivel porque no será ninguna tontería. Como veis, el poder recomendado es de 1.600, así que ve preparándote. Al margen de eso, como os digo, esta semana tenemos Cuna de los Viles y las recompensas aún no han sido confirmadas, aún no hemos tenido una rotación completa, pero suponemos que puede ser Palindromo porque aún no ha aparecido. Al menos eso supone bastante gente, en mi opinión, la verdad, no lo creo. Y eso se debe a que Bungie nos confirmó que la próxima semana, el 5 de abril, con los Gran Maestros, regresará Palindromo y Enchufe 1, así que dudo que esta semana sea Palindromo. Personalmente, y teniendo en cuenta que ya han pasado todas, salvo Palindromo, creo que se repetirá una de las nuevas armas, que nos dijeron que iban a aparecer más a menudo, teniendo en cuenta que eran nuevas. Así que puede ser el automático o el francotirado. Puede que sea cualquier otro, ya os lo confirmaré más tarde, pero tened eso en cuenta. Y ahora, pasando a Eververso, esta semana estamos en la sexta semana de temporada de los Renacidos, y esto es lo que tendréis en Eververso. Lo que está por polvo luminoso es esto que veis aquí abajo, tenemos la nave Saints Invocation, la Sparrow Winning Strike, tenemos el efecto Catch Flight Entrance, y el Shader Trinity. Ahora os enseño esto más al detalle. También tenemos el gesto exótico Wiggle Worm, tenemos la carcasa Rover Shell, tenemos la Sparrow SK-1 Multiband Rover, la nave Saints Vocation, o sea, tenemos Saints Invocation y Saints Vocation, eso creo que no ha sido casualidad. Luego tenemos las botas para cualquiera de las clases, recordad que tenéis que ir con la clase con la que queréis las botas para comprarlas, no sé qué onda con las de hechicero, que no tienen brillos, en plan, ya les vale a los diseñadores. Y finalmente tenemos la lógica, el ornamento, que como veis tiene un aspecto así tirando a... No te diría de la colmera tampoco, quizás más a... Huesos de Ahankar. De cualquier modo, este aspecto es para el lamento, la espada exótica. Y también tenemos la proyección del fragmento ese de las clases. Dicho eso, vamos a echar un mejor vistazo a estos exóticos. Y de fondo en pantalla podéis echar un mejor vistazo a las recompensas que os he mencionado. Hay algunas como los gestos exóticos que no se pueden ver a través de esta web, espero que en el futuro lo actualicen para que se pueda hacer, pero por ahora os muestro estas, que son las que podemos ver así rápidamente. Por cierto, esta es tan interesante, esta fue en un satélite. Luego tenemos esta otra, Sparrow, esta no me llama tanto la atención. Luego la nave, Invocación de Sam. Y aquí tenemos la Invocación. Bien, sí, mucho Sam esta semana. Y luego finalmente tenemos la lógica, el ornamento para lamento. Oye tío, me perdí el 30 aniversario y ese me parecía el mejor. La verdad que creo que voy a esperar a ese. Con eso nos despedimos. Como os he dicho, además de las montones de novedades que os he comentado que digan esta semana, es posible que ocurran algunas otras cosillas como el diálogo. También pasaremos por las notas del parche y más noticias importantes más tarde en el noticiario de esta semana en Destiny. ¿Qué onda? Bendiciones. Espero que te haya gustado el vídeo, te haya servido ayuda, espero que te hagas una buena semana, buenos golf rolls, o sí, buen día, mejor semana. De tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.